Vamos a hacer un pequeño reportaje sobre toda la polémica con la feria de oportunidades. Iremos por orden. Comenzamos con la entrevista realizada a José Manuel. Bueno, pues estamos aquí con José Manuel, con el que ya hemos estado más veces. Y hoy vamos a estar con él por la próxima feria de oportunidades que se celebrará. ¿Qué nos puedes contar sobre este tema? Bueno, pues nada, para nosotros fue una sorpresa esta feria, ya que el ayuntamiento intenta ya hacer esta feria ya en tres ocasiones de la tercera vez. Ya tuvimos una reunión con los comerciantes en la cual se rechazó esta feria. Y cuando la hemos ido a solicitar la feria nuestra, al 14 y el 15 nos encontramos de que existe una feria, otra feria paralela, que es esta feria de oportunidades. Esta es una feria que viene gente de fuera y que no está aquí. Entonces, bueno, estamos en contra de ella. ¿El gobierno local contó con las asociaciones de comerciantes y representantes de los comercios lenenses para esta iniciativa? Pues no. Como sabréis, pues han recibido todos los comerciantes de Polarene y otros hosteleros una carta anunciando esta feria. Que ahí podíamos estar 12 personas gratuitamente y las otras que teníamos que pagar. No ha contado con ninguno ni nos ha llamado. De una manera totalitaria, entendemos que no es una manera de unificar el comercio, sino todo lo contrario. Una manera de inesperar el comercio, ya que es una competencia totalmente desleal la que viene aquí. Y no estamos totalmente en contra de ella. ¿Esta feria puede traer algún beneficio al comercio local? ¿O qué prejuiciosos puede ocasionar? Mira, al comercio local no le trae ningún beneficio. Ni ningún beneficio no solamente al comercio, sino al ciudadano. El equipo de gobierno debe pensar que porque traiga gente de fuera, de que va a haber más actividad, de que se venda más, de que eso. Cara al público, Polarene tiene un comercio establecido suficientemente grande y con todos los productos. Tanto de alimentación, tanto de charcuterías, carnicerías, de ropa, de corsetería, de zapaterías. Creo que estamos bien surtidos. Aquí podemos encontrar las primeras marcas del mercado. Y beneficios a nosotros, pues imagínese usted, si ahora mismo se va al polideportivo y resulta que ceden las canchas gratis del polideportivo, gratis. Esos señores a los que vienen allí, resulta que cobran a los que se ponen. Y es más, si tú quieres entrar, te cobran dos euros y te regalan un café y un chupito. Es decir, si tú vas a comprar algo allí, si lo vas a comprar, no, ya lo pagas por adelantado más caro. ¿Y qué perjuicio? Bueno, el perjuicio es que es una competencia totalmente desneada. Tenemos un comercio totalmente establecido y es ilegal totalmente. Creo que el servicio municipal o el área de comercio está totalmente fuera de bolo. Es más, yo desde aquí, viendo la iniciativa que ha tomado el área de comercio, pido automáticamente la división del área de comercio. La persona que en realidad se encarga de este área no sabe ni por dónde anda, ni pregunta, ni cuenta, ni sabe hacer las cosas. Porque lo más normal sería haber contado con el comercio, habernos reunido y haber hecho algo en conjunto, como hemos hecho la primera feria de muestras de pola de lena. Lo que no es normal es que venga gente de Galicia que traiga chorizos, que venga gente de Navia, de Valladolid, que nos traiga pastas, que nos traiga pan, que nos traiga ropa. Es anormal. Es decir, nosotros pagamos unos impuestos aquí. Y quedan aquí. Estos señores se llegan, se venden y se marchan con el dinero para otros lados. Y aquí no queda nada en pola de lena. Nosotros, el comercio que está aquí establecido, cuando hay eventos colaboramos con el ayuntamiento. Entonces hay una cosa bien clara. Si el ayuntamiento beneficia a esas personas, cuando tenga que pedir para las ferias o para otros eventos al comercio o a la hostelería, que les vaya a pedir a ellos, que a nosotros, nosotros no. La persona que están ahí, yo creo que es un fraude, literalmente, lo que nos están haciendo. Es un fraude y es una competencia, en el momento de crisis que hay, totalmente desleal. Que estamos totalmente de acuerdo en ello. Es más, no es que estamos de acuerdo, es que el día 28 tenemos convocado al comercio, a todos los comerciantes y hosteleros, a una manifestación delante del ayuntamiento. Hemos intentado hablar con el alcalde y el alcalde no nos ha recibido. Nosotros, como asociación, ni nos llamaron ni nos reciben. Es más, nos remiten a la concejala de turno. ¿Qué tenemos que hablar con la concejala de turno? Si, viendo lo que quiere hacer, ¿qué esperamos? ¿Qué vamos a discutir ahí? No, tendremos que discutir con el nuestro alcalde, que ha salido con los votos de los nenenses, ha salido con los votos de los comerciantes, si es que le votaron, con la corporación que hay ahora. Y es a él, él es el que se debe de estar ahí sentado y recibirnos, pero este que no nos recibe. Entonces, lo tenemos convocado para el día 28 con todos los comerciantes, que no seamos nosotros. Que no digan que es la asociación de Cava Baja, que soy yo, que es el otro. No, somos todos los comercios de Puebla, de Lina y de todos los hosteleros, que estamos en contra de ese tema. Y ahí vamos a estar, el día 28 a la 1 de la mañana, a que nos reciba y que nos dé las explicaciones por qué se hace esto. ¿Ya hay fecha para la siguiente feria de muestras? ¿Cuándo será? Mira, vamos a abrir la convocatoria el próximo mes, para la feria de muestras de octubre, pero imagínate qué cosa más bonita queríamos hacer en Puebla Lina. Queríamos adornar la calle Cava Baja, seguido de las calles adyacentes a la calle Cava Baja, y también hasta donde está el filanguino. Y vamos a hacer la feria de Sevilla. Queríamos traer, estamos hablando de esta semana que viene, queríamos traer unas jornadas del caballo, de que fuera emblemático el caballo, con el fino laína. Se estaba hablando con bodegueros para poder poner en la calle puestos de fino laína. Y vamos a solicitarlo al ayuntamiento. Y también actuaciones de sevillanas. Hemos dado marcha atrás a esa actividad, viendo que al ayuntamiento le interesa más las actividades de los que vienen de fuera que las propias puestas. Esto es una idea que teníamos planteado hacer aquí. A la vez, queríamos hacer en esta calle, si podíamos, libre, es decir, no en el polideportivo del colegio de arriba, sino en el transcurso de esto, también la feria de stock de todos los comercios de Puebla Lina. Entonces, esa iniciativa, nosotros la tenemos ahí guardada en cartera, lo que sí vamos a hacer es la feria de stock. Si podemos unificarla con la feria de Sevilla y estas cosas, las aguas llegan a remansar, la llevaremos a cabo. De no ser así, lo que haremos será reunirnos todos los comercios y lo que sí te puedo decir es que ya tenemos reservado el polideportivo de arriba para hacer la feria de stock. No el deportivo de la piscina, sino el de aquí, del colegio, donde hicimos la otra feria. Es decir, el 14 y el 15, hacer una feria de stock. ¿Qué convocatoria quieres hacer para el miércoles que viene? Mira, la convocatoria que quiero hacer no solamente es al comercio, sino a los ciudadanos que nos quieran ayudar. El comercio que está aquí es parte de la ciudad de Puebla Lina, forma parte de Puebla Lina, forma parte del pueblo de Puebla Lina, somos de Puebla Lina, estamos en Puebla Lina para ser Puebla Lina y crear en Puebla Lina. Creemos en Puebla Lina y como creemos en Puebla Lina, creemos de que los vecinos nuestros y los vecinos nuestros nos vayan a echar una mano el día 28 a la 1 de la mañana, delante del ayuntamiento, a decirle al alcalde de que el comercio de Puebla Lina es autosuficiente para hacer eventos como los estamos haciendo de continuo. Esto ha sido todo sobre esta entrevista. El primer periódico en darse eco de esta noticia y por tanto publicarla fue el periódico Lenense Digital. El titular de la noticia era así, Feria de la Polémica Lina. Comenzaron saliendo la noticia. El ayuntamiento de Lina ha hecho llegar a los comerciantes de la Pola un comunicado referente a una feria de oportunidades que un grupo de empresarios gallego quiere realizar en la Pola coincidiendo con las fiestas de la flor. En el escrito se invita a los comerciantes locales a participar de la misma de manera gratuita hasta un máximo de 12 comercios. A partir de ahí, los siguientes tendrían que pagar. José Manuel, presidente de la Asociación de Comerciantes Cabe Baja y en representación de un amplio número de comerciantes de la Pola, se ha puesto en contacto con este periódico para que hagamos llegar su malestar ante una feria que él calificaba como un grave ataque a los intereses del comercio y la hostelería de Puebla de Lina. José Manuel ha presentado un inscrito solicitando una feria de comercio local en esas mismas fechas y sin coste alguno para el ayuntamiento en lugar de la defendida por el ayuntamiento. Nuestro recibo que el gobierno local no se pusiera en contacto con nosotros y tuviera en cuenta la opinión y los intereses del comercio y la hostelería local antes de tomar iniciativas como esta. Además, no es la primera vez que este grupo de comerciantes gallegos intentan hacer el agosto en la Pola de detrimento de los intereses locales. El representante de los comerciantes y hosteleros que están en contra de este evento han hecho llegar su malestar a los distintos partidos políticos con representación en el ayuntamiento y no descartan llevar movilizaciones sin consistorio, persiste la idea de traer esta feria de las oportunidades. Esta no es la primera polémica relacionada con las fiestas de la flor, ya que hace unos días la Junta Cultural Rebelo denunciaba que el ayuntamiento les había arrebatado la organización de Mercado Estud de la Flor, basándose en que había presentado las facturas fuera de plazo, lo que me hagan rotundamente. Unos días después, medios regionales ya se hacían también eco de la noticia. En la Nueva España se podría leer la siguiente noticia. Los comerciantes rechazan que se instale en LENA una feria gallega del stock. Los comerciantes de LENA están indignados. La Asociación de Comercios de Cama Baja de la Pola, encabezada por José Manuel González, ha convocado una manifestación para mañana a la puerta del ayuntamiento. El sector considera que los responsables municipales han pisado sus derechos al permitir la celebración de una feria de oportunidades de comerciantes gallegos para el fin de semana del 14 y 15 de abril, en La Pola. Justo en esa fecha, los comerciantes del Consejo tenían previsto organizar su propio mercado para deshacerse del stock de temporada. Los comerciantes de LENA quieren celebrar el mercado en el patio del Colegio Jesús Meira, mientras que la feria de oportunidades particular se proyectará en el polideportivo del Majaín. La polémica comenzó hace unos días cuando acudieron al ayuntamiento para pedir la feria del stock y la aconsejada de comercio, Sandra Marinero, les informó de la celebración de otra feria de oportunidades. Queremos que den marcha atrás y no permitan ese encuentro en el Consejo, porque el Consejo de LENA cuenta con su propio comercio y puede disponer de una feria del stock local, explicó González. El portavoz del Colegio añadió que Somos los que pagamos los impuestos, los que ayudamos cuando llegan las ferias y la flor, no podemos dejar que nos pisen de esta forma. A la vez, cargó las tintas contra la concejala de comercio, porque no nos representa. Para terminar de complicar su situación, los comerciantes descubrieron ayer que el ayuntamiento tiene las manos en la celebración del mercado del stock local, porque aún no ha dado su permiso el Colegio Jesús Neida. Ante esta problemática, los comerciantes quieren llamar la atención de los responsables municipales y han convocado una manifestación a la puerta del ayuntamiento de LENA para mañana al mediodía. Quieren conseguir una entrevista con el alcalde, Ramón Larguelles, para exponerle su caso y hacer que el ayuntamiento dé marcha atrás. A la vez, también están recogiendo firmas para mostrar su desacuerdo con la decisión de los responsables municipales. En época de crisis, según aseguró José Manuel González, no podemos permitir que los responsables municipales tomen decisiones que nos van a llevar a la ruina y al cierre de nuestros establecimientos. Además de la recogida de firmas entre los afectados, los vecinos han comenzado una campaña de apoyo a través de las redes sociales. Hasta ahí llegaba la noticia de la Nueva España. Ahora les vamos a hablar de la campaña de apoyo de las redes sociales que se hacía a través de un evento en Facebook creado por el Facebook Concejo de LENA. Al evento había 127 participantes y 58 posibles. El evento estuvo muy bien y con comentarios muy buenos. A eso se refería cuando decía la campaña a través de las redes sociales. En la noticia también salía en el diario La Nueva Asturias. El titular era el siguiente. El comercio denuncia competencia desleal. Un total de 65 comerciantes y hosteleros de Puebla de LENA agrupados en la Asociación de Comerciantes Cabra Baja denuncia al alcalde Ramón Arguelles por comportarse como un dictador y permitir, sin consultarnos, organizar entre el 12 y el 15 de abril esta feria de oportunidades a una asociación foránea de comerciantes que supone una competencia desleal para el comercio de Puebla de LENA. Un portavoz de la asociación denuncia que este evento supone un agrario para el comercio local que también planteaba celebrar una feria de stock los días 14 y 15 y no se nos cede el polideportivo del colegio Jesús Neida. Los comerciantes de Puebla de LENA que están recogiendo firmas contra la celebración de la feria del comercio foráneo en el polideportivo se concentrarán mañana a la 1 frente al ayuntamiento en señal de protesta. Y algún día de la manifestación, el día 28, la noticia se recogía en los tres periódicos más importantes a nivel regional. El comercio, la voz de Asturias y las cuencas. Vamos a leer los titulares. LENA impulsó una feria de stock para el comercio bucal durante las fiestas de la flor. Este era el titular en el comercio. El titular de la voz de Asturias era el congistorio rechaza las críticas de los comerciantes. Y el titular de la nueva España, el gobierno de LENA, alega que la polémica de la feria de stock partió de negocios locales. La manifestación que estaba convocada para hoy a la 1 fue retirada en una reunión que se hizo en las 9 y se informó a todos los comerciantes. Vamos a leer la noticia de la nueva España ya que los comerciantes nos dicen que hay cosas en las que no están de acuerdo. El equipo de gobierno de LENA, de izquierda nueva, asegura que la feria de oportunidades que se proyecta celebrar en el Consejo entre los días 16 y 13 de abril nació propuesta de varios negocios de LENA. De esta forma, la edil de comercio y desarrollo local Sandra Manimero respondía a las acusaciones perdidas por el presidente de la Asociación de Comerciantes Cababaja, José Manuel González, que criticó la organización de una nueva feria en el Consejo por parte de los comerciantes gallegos. El mercado, según señaló, hace la competencia a otra feria del stock que se está preparando para esas mismas fechas los negocios del Consejo. La concejala de comercio aseguró que González ni siquiera es comerciante en LENA y utiliza rancillas personales para atacar a la corporación y a sus miembros. El Ayuntamiento ha convocado una reunión de comerciantes del municipio para esta mañana y paralelamente la Asociación Cababaja ha organizado una protesta a la una. Lo que decíamos que no estaban de acuerdo los comerciantes es la primera frase El gobierno de LENA de Izquierda Unida asegura que la feria de oportunidades que se proyecta celebrar en el Consejo de LENA entre los días 13 y 16 de abril nació a propuesta de varios negocios de LENA. Los negocios dicen que ninguno hizo esa propuesta. A continuación les vamos a leer un escrito que nos ha enviado a LENA TV y al periódico Lenense Digital la concejala Fernanda es la concejala Sandra Marinero González concejala de comercio y desarrollo local. LENA a 28 de marzo de 2012 Hemos tenido esta mañana una reunión con varios comerciantes de LENA donde hemos puesto sus puntos de vista haciendo referencia a la feria de oportunidades teniendo por vista una reunión para dar más información y profundizar sobre el tema especialmente en el difícil momento económico que estamos atravesando el equipo de gobierno quiere dar mediante esta feria un impulso a los diferentes sectores del Consejo y por eso apostamos por este tipo de eventos gratuitos para comerciantes sostenernos hosteleros y dar el auge que LENA se merece desde el alentamiento siempre hemos apoyado al comercio y a la hostelería lenense y lo seguiremos haciendo firmado Sandra Marinero González concejala de comercio y desarrollo local los comerciantes lenenses han quedado en hacer y el alcalde han quedado en hacer una reunión un día al atardecer para ver que se hace vendrá a representarles un comerciante gallego y les explicará lo que se va a hacer en la feria esto es todo lo que toda la actualidad sobre esta feria además de los periódicos también se abrió se habló de esta noticia en varias radios como pueden ser por ejemplo la radio copemióres o hoy mismo radio llena y y y ¡Gracias!